Hola, soy la congresista Xochitl Torres Small y represento con orgullo el segundo distrito del Congreso de Nuevo México. Hoy celebramos y honoramos el duro trabajo y los sacrificios que ustedes, sus familias y aquellos que los han apoyado en el camino han tomado para llegar a este momento. ¡Felicidades, clase 2020! ¡Un año que nunca olvidaremos! Aunque esta crisis de salud pública ha sido una parte inesperada en tu jornada, no estás solo. Lo que has superado, de dónde empezaste y lo que harás es mucho más grandioso. Más que nunca necesitamos líderes fuertes, compasivos y determinados como tú. Sé que tu historia y tus logros continuarán mucho más allá de tu graduación y espero poder seguir viendo tu crecimiento. ¡Felicidades, clase 2020!